Hermano mío, se me acusa de un secuestro. Yo quiero saber qué tipo de secuestro se hace sin usted quitarle el teléfono a la persona. ¿Qué tipo de secuestro se hace sin usted utilizar fuerza letal? ¿Con relación a las armas que se te ocuparon? Yo fui militar, una vez fue asignada a mí y la otra pertenece al ayuntamiento. ¿Quiere certificación del ayuntamiento? Sí, señor.